Vamos contigo, mi querida Gabriela Graz. Gracias, chavos. Nuestra querida Marta Higareda, Orgullo Nacional, dijo durante una entrevista que ella estuvo en una fiesta con ni más ni menos que el príncipe del rap, o sea, Will Smith. En donde hablaron de cosas profundas y ella le pudo rapear a él. Gran momento, pero vea usted. Me pasó justamente no hace mucho, un poquito antes de la pandemia, que fui a casa de un amigo y llegó Will Smith. No mames. Es loquísimo, porque nos pusimos a hablar de plantas medicinales. No mames. Y entonces él platicaba a su punto de vista, lo que él había experimentado, bla, bla. Y entonces me acuerdo que yo estaba ahí como diciendo, ¡guau! O sea, lo que estoy viviendo en este momento. O sea, que that's amazing. Estoy con el príncipe del rap y yo le dije, ¿te puedo cantar la canción en español? Así no. Y él así, sí, en fila del fielón, así crees, sí. No mames. No va a levantar. ¿Viste? Y él estaba botada la risa así. ¡Guau, me está cantando el príncipe del rap. Porque además medio mastica español, ¿no? Pues poquito. Ajá. ¡Qué c***o! Pero sí, como que, o sea, muy padre. Muy padre. Mira, muy bien. Marta, yo soy tu fan, pero a veces escucharte duele. ¡Oh! ¿Sabes qué? A ver, Marta, Marta, Marta. Las plantas ya estaban haciendo efecto. O sea, y en realidad era calima, ¿no? No, Will Smith. Te tocó un listo un poco. ¡No, manches! Qué gran efecto, ¿eh? Yo quiero de eso en un rato. Pero bueno, pero para todas las Higareda Libers, esto que vamos a ver a continuación podría resultar decepcionante. Porque todo parece indicar que el mismísimo Will Smith la desmiente. Y ni siquiera, mira, ni siquiera la topa. ¿Cómo? So popular in that time. Yeah, for sure. Yeah, and it goes in Spanish like this. El príncipe del rap en Bel-Air. Y este es el hecho de abogar la atención de cómo mi vida se transformó. Cambió de abajo a lo que nunca pensé y era ser el príncipe de todo Bel-Air. I've never heard that. No. Y dice... What do you think of your Spanish version? I have never heard that. I have never heard that. Do I not as good rapper in Spanish as... No, that's fantastic. I might have to re-record that. I have to re-record that. Sí, 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 pero... Genius. El caso es que dijo que nunca jamás lo había escuchado antes, como cuatro veces. A lo mejor la había escuchado antes cuando se la cantó Marta, pero se había fumado tanta hierba medicinal que no se acuerda, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Dicen, pero bueno. Pues es que también, ¿qué esperaban? Que Will dijera, fíjate, Scorpión, que no me la vas a creer. Un día en una fiesta conocí a Marta y Garena. ¿Qué es lo que hubiera creído? ¿De más de eso? ¿Ahora qué le creo a Marta? A mí me parece un poco raro porque en esta vida Will Smith ha escuchado casi todo, incluyendo... Oye, Will, te puse el cuerno con nuestro... Sí, con el amigo de nuestro hijo. ¡Auch! 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 Y bueno, después de esto, Marta está revisando las historias que ha contado últimamente para ver qué actor o actriz viene a México a echarse para atrás. No, 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 yo le creo a Marta. ¿Y echarse para atrás? ¿Sí? Sí. Marta, estamos contigo. Yo soy Marta Lieber. Te creo todo lo que digas. Soy Jordi II. Pero bueno...